bienvenidos a una nueva entrega del cutre lotre de ruamo games igual que hicimos con los puzles de líneas es hora de cubrir estos cinco juegos christmas puzzle babble babel short farm babel fresh fruits princess babble story y babel puzzler en un solo vídeo bueno los primeros 20 niveles de cada uno cada juego contiene 100 niveles es la misma base así que qué menos que juntar los todos ya que ya hemos seis completos del otro aparte del cutre lote que menos que irá por esta lo bueno de esta parte es que carga más rápido vamos ahora a cambiar el lenguaje a español se quita la música y vamos a empezar instrucciones 45 estrellas lo consigue bueno este gameplay irá por todos los niveles pero a mi manera no me ha gustado cómo se ha hecho eso me he equivocado porque debería haberlo hecho mejor pero bueno da igual que importa que vamos a ir a por los primeros 20 niveles de cada uno de estos juegos con las bolas arco iris podréis hacer líos mejores eso sí un consejo no tardéis demasiado oye tres estrellas seguimos nivel 3 casi podría haber sido tres estrellas pero al juego le parecía que no era buena idea 4 vale nivel 4 listo vamos con el 5 prácticamente en la misma base ya debería haberme lo pensado mejor por cierto si os quedáis sin burbujas se os va a ferir el espárrago por cierto si os quedáis sin burbujas se os va a ferir el espárrago del marzo seguimos el 6 mi único plan en este juego es destruirlo como todos sabéis destruir el cutrelote es mi única intención vital Casi Son monos Pero bueno, ahora viene una de las problemáticas El hielo Pero en este caso se puede eliminar todo a gran velocidad Así, 7 Nivel 8 Aquí también vemos por primera vez estas nuevas fichas No importa el tiempo que perdáis Lo que importa es ganar Quiero que quede claro Sembrado Octavo nivel Vamos con el nivel número 9 Por lo único que parezca Este ruido Molesta levemente Cuántas más burbujas mejor tenéis para ganar 9 Décimo ¡Bum! Me he equivocado Sabes que me ha costado Ah, no, he ganado Siempre gano 10 Precisión Pasión 11 Vamos con el 12 Ya veis que algunos aumentan de tamaño Y te obligan a pensar más Y ahora un tercer disparo Toma Toma Venganza Ahí va Me está obligando a usar otras estrategias Bien Bien Vamos Fudge Ay, ay, ay Esto a veces además Tienes que ser rápido No solo rápido También verlo con lógica Venga Toma Mirad Tenéis poco tiempo Me han sobrado 15 segundos Vamos con el 13 Esto no ha sido pleno Pero da igual 14 Algunos nos darán la burbuja que deseas Hasta que pase un rato Porque si te la diera Habrás ganado Es una de las puñetas más grandes que hay Pero en cuanto llegue Lo jodes Y demuestras que tú no eres un loser No eres lo que más quiere que seas No eres lo que más quiere que seas En algunos casos Vendrá bien para hacer Puma Algunas cosillas Y vamos a caer Y vamos a cañar Te cago mal Fuera tú Mientras corre Fichitas Mejor para mí ¿Qué importa? Las fichas Bueno, a mí se le importa ganarla en su hoxia Con dolor de ganarla con el pimiento Porque tenía que sentirse con poderes Estúpida Show me a little respect Siempre con lo de que quieres Dice con su autoridad respetada Ahora sí que voy a joder El puétano Creo que no entiendo el lobo de él Vale, te voy a joder Bien ¿Tú crees mejor que yo? Pues conmigo no juegas Ya está Con esto ya llevamos 15 niveles Nos quedarían 5 Para terminar esta primera parte del vídeo ¿Tú crees mejor que yo? Vamos ¡Encáralo! Quédeme Oye, he dicho quédeme He dicho quédeme Quédeme Quedan 14 fichas Que tantos tiranos Quédeme Venga Vamos ¡Bum! Esta vez una estrella, pero bueno Lo que importa no es conseguir las puntuaciones Sino acabar con este Coutre Lote Lo que he aprendido en estos meses Lo que importa no es ganar, es acabar Para ganar Así es como se gana en realidad Se gana ganando el Coutre Lote Si no, no se gana El videojuego continúa Y el infierno se desata ¿Cómo me cargo al enemigo? Así No existe lógica Cuando del Lote Q3 se trata Solo hay una lógica La de destruir Y que haya tenido la paciencia Elevada Para llegar A cubrir La mayoría de estos juegos Ha sido Algo legendario Vale 17 Vamos con el 18 Si algo que me gusta es salir airoso Oh my god Oh my god 18 18 19 ¿Qué es eso? Nos queda el 20 Y ya tendremos Una parte lista Y ya tendremos Venga dame eso Bien ¿Qué nos va quedando? Pimpam, truco, truco 20 niveles Completando ya los primeros 20 De esta primera parte del cutrelote Nos quedan 4 juegos Ahora vamos a hacer un descanso Y volveremos enseguida Para cubrir el número 2 de la lista Que en este caso será Pues Bubble Shot Farm Volvemos enseguida Bueno, segundo juego Bubble Fresh Fruit Vamos ahora A un juego lleno de frutas Seguimos con este cutrelote De gran manera Como antes Van a ser 20 niveles Los que superamos Lo bueno es que los juegos de burbujas Cargan más rápido Creo Vamos a ponerlo en español Quitar la música Y ponernos a la carga Aquí hay varias frutas Que se pueden desbloquear Hasta las 270 estrellas Como no No voy a intentar ir a por todo Porque al fin y al cabo Sería demasiado Pero aquí en dos movimientos Ya lo tenemos Mismo estilo de música En tres Seguimos En dos Vamos con el cuarto nivel En tres Seguimos Número Cinco Y aquí empezamos a contar Con varios tipos de fruta Eso sí que ha sido Un resplandor Y hace Ya van cinco Vamos con el seis También en tres Bueno en dos Creo que ha sido Siete No ha sido perfecto Porque no teníamos las burbujas Pero bueno Da igual Vamos con el ocho También hay que recordar Que algunos niveles Os darán la puñeta De máximos Pero si sabéis hacerlo Lo tenéis Ocho Nueve Como veis Desaparece todo rápido Décimo nivel ya No haces vale la pena reiniciar Y listos Esta vez era más jodido Pero bueno Lo que importa es ganarla Ahí veis un pajarito lindo Pero no es lindo Es repugnante ¿Por qué? Porque este pájaro puede ser vuestra perdición Si prolifera contra vosotros ¿Veis lo que acaba de haceros? El puñetero pajarillo Podría haber arruinado todo Y ya hemos desbloqueado una fruta Por lo tanto Tenemos un logro A la directa Doce Esto está siendo más fácil Que la anterior Pero también los dinosaurios Temían al tiranosaurio ¿Veis? Y ahí vemos ¿Veis qué pasa? Bien Bien Ahora aquí Tres No hemos sobrado esta vez Pero bueno Vamos por el trece Vamos con el catorce Cuando el pájaro viene Malo suena A no ser de que hagas como yo En mi pueblo eso se llama Tox Lo sabes Pero no me has frenado Para nada Nos quedan seis Para terminar con esta zona Acabas de demostrarme Que no molas Y que me odias Porque no sé tú Pues te voy a dejar claro Que tú no vas a ir a por mí Eres mejor que yo Se te va a acabar el buen rollo Cuando te destruya ¿Qué te parece eso? Bien Aunque sea dos estrellas Seguimos Para bingo Bambali Hatshah Este está resultando más cómodo Que el anterior Vale De arándanos Está dando puñetos Bueno Lo importante es que Los estamos machacando Estos niveles Ahora hay un problema Está en que Al fin y al cabo Bien Diecisiete Seguimos Número dieciocho ¿Veis? Hay mucho candado Puñetero Tranquís Vamos genial Dieciocho Diecinueve Problemas cuando Se cruzan Las piezas Que no quieres Y no te dan Lo que quieres Porque No son nada Molones Tus Tus enemigos Por el mero hecho De Solo somos Nosotros mismos Y Tú vas Aquí Aprende Pim pam Último antes del descanso Tengo de cambios Vamos Llevamos diez minutos Nada más Ya vemos Que ya está empezando A preparar el plan Y además Recordemos Que hay Un enemigo De estos Vala Ya empezamos Con el Shot De Goldtops Hostia Que lo parió Al enemigo ¿Por qué no me he dejado Odiar? Bien Aquí despejo Una mejilla Te voy a partir La asistencia Estoy desmontando Tu chiringuito De manera Impresionante Ajá O sea Que me estás poniendo Más trampitas Para joder ¿No? Tú solo piensas En ti Pues yo te voy A destruir Esa es la ley Y yo te joderé Y ahora ¡Acción baby! Si hay algo que yo Si hay algo que yo Enseño en la vida Es que nadie Va a frenarme El tuétano Mucho nadie Va a frenarme El tuétano El problema está En que Hay que imponerme El frenador ¿Eh? ¿Para joderme la vida? No Asimilar la lección En la vida Yo destruyo Lo pienso Y lo hago Ahí está 20 niveles 52 estrellas Tengo casi El 20% De la carrera Listo Bueno Teniomente Esos son las estrellas Has de ganar 50 veces Perder una vez Jugar una hora Y eso es todo Teniomente Fácil Ya tenemos dos Nos quedan Tres El siguiente Será Déjenme ver Esta lista Será Babelshoot Farm Así que Continuaremos en breve Y soy de la sensación De que creo que he cogido Antes el de las frutas Este era el siguiente Vale Continuaremos con Babelshoot Farm En breve Hasta ahora Tercer juego Babelshoot Farm Seguimos adelante Con este Cutrelote De Ruguamo Hay muchos Animalitos Monos A ver Cómo sale Esta Bien Lo primero de todo Como siempre Los cambios En la configuración Por supuesto 20 y 40 Jugar Desbloquear un animal Todos los animales Y rescatar A muchos animales En cada nivel Vamos allá Empieza la aventura De manera perfecta El primero Seguimos Nivel 2 Salvaréis a los animales Sin ninguna duda Así que No os preocupéis Y lanzaos Dos Esta vez ha habido Más problemáticas Pero bueno La verdad no importa seguimos tres es increíble que no me permita llegar a las tres estrellas con tanto pensad un poco viene bien aquí es más difícil que el anterior y como veis hacemos los rescates así y tú vas aquí doble rescate y tres estrellas vamos con el seis me da la sensación de que estos a veces combinadas listo seis este va más lento que el anterior vamos con el siete pero este más rápido con todos los animales rescatados ocho a la bolita a la bolita ocho noveno 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 tres estrellas tres estrellas y triple rescate noveno 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 vamos vamos con el 17 aquí la cuestión es que uséis increíble increíble sobrado 18 venga vámonos con el número 19 un último nivel para terminar este juego bueno esta primera parte de juego dichoso cutrelote esta vez más grande por lo que parece esta vez más grande por lo que parece esta vez más grande oh oh a ver si voy destruyendo este nivel me lo veo enorme es que estos niveles son este más grande que los anteriores y además me imagino que nos queda poco tiempo ole esa es la combinación oh oh ahora sí y ahí tenemos y ahí tenemos 20 niveles listos de este también además de un animalito desbloqueado 50 estrellas y el logro de haber ganado 20 veces desbloquear todos los animales y rescatar 10 animales volvemos volvemos enseguida para continuar con el siguiente juego de la lista que en este caso va a ser y ya sin errar va a ser princess bubble story hasta ahora bueno vamos a seguir burbujeando vamos con princess bubble story ahí y si notáis ahora en este cuarto vídeo digo en este cuarto juego unos tirones es culpa de fornite que está actualizándose ahí está princess bubble story vamos a las opciones vamos a colocarlo en español y vamos por supuesto a dejarlo así tenéis un diseñador además de personaje una galería de arte que podéis hacer con vuestros personajes por supuesto tenéis 20, 40, una hora, tres horas, ganar 50 y perder una vez esta vez no hay otros logros así que vamos a empezar con los 20 primeros niveles como antes ganado en tres estrellas a magnífico el dos ya está a tres estrellas a me cago en Ah, bloqueadores Para joderme, ¿no? Mala suerte Que yo salgo airoso Y además, a punto Cuarto Sembrado Al número cinco ¡Sí, sí, cinco! Eres desagradable y lo sabes, ¿no? ¡Bicho! ¡Ah, candadadores! Joderme la vida por tu pucio Bien, a devolver Tres estrellas aún así También nos ha obligado a pensar ¿Por qué me disparas, idiota? ¿Por qué me disparas, idiota? ¿El te odio te... te mola? Copiarme mola mazo Pues explotó tu burbuja ¡Pum! ¡Séptimo! Antes de que toques, te jodo Antes de que toques, te jodo Tu, 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 tu Sin necesidad de burbujear Noveno Noveno ¡En uno! ¿Lo veis visto, no? Se hace en uno En un movimiento y un segundo Y este en dos Magnífico Ya vamos por diez niveles Ni siquiera hace falta el arco iris Once Tu décimo Aquí vemos ya uno de esos problemas Que también veremos Cuando vengan las series Por supuesto hablo de De enfrentaros A esas zonas Pueden ser muy chungas las zonas de bloqueo Pero bueno ¿Qué más da? Lo que importa es machacar Y esto en cero coma Con el arco iris Vamos ya al siguiente Errores 15 15 Dime el 15 ya A por todas Ajá Ya suenas No con el movimismo Con el legal del jodimentarismo ¿No? Pues no os ganado Yo soy el ganador Y te hago 15 Nos quedan cinco Para acabar Con este tramo Ay Rubamo Como te ojo Guau ¿Habéis visto Cuanto huele? El enemigo no tiene Nada que hacer 17 17 Uff Bueno Justo en el golpe Torcame de oro Para mi menda Venga Vámonos A por el siguiente Divino Este parece más fácil Que los anteriores tres Pero bueno De momento Es lo que hay Eso no se hace tío No se hace Cochino Aprenderás A base De De caja Ah Y nunca Y no sientes Sino que es que te sientes ¡Eeeeh! Por lo menos Me sobran ¡Veinte! El último De este ¡Epa! ¡Qué bueno! Toma ciclogénesis Y en diez minutos Ya tenemos Diez niveles Solo nos queda Un juego De este Vídeo Del cutre elote Y será Enfrentarnos A ¿Dónde estás? Dios Que Tira Por los tirones Paz del Blabler Pero para ello Esperaremos un rato Y volveremos enseguida Para rematar Este Nuevo vídeo Hasta ahora Y vamos allá Con el último Juego de burbujas Paz del Bubble Paz del Blabler Este nos va a salir Bien también Ahí vamos Con el Décimo Tercer juego Que ya jugamos De rugamo Paz del Bubble Ups Que me olvida Pa Primero hay que quitar La música Y luego ponerlo En español Aquí tenemos 20 40 1 3 Hora De bloqueo Un animal Todos los animales 50 victorias Una derrota Vale Vamos allá Empezamos Nivel 1 Primer nivel De manera sencilla 2 De 3 en 3 Seguimos Nivel 3 Este ya tiene pinta De más grande Nivel 3 Bien Es bastante grande Este nivel Para empezar La M Te va a tener ¿Por qué me tocas? Pim pam Pim pam Trucu trucu Es orcire Recordad No tardar mucho Y usar la lógica Nivel 3 Vale Vamos ahora Con un poquito De hielo Oh my god Errores Quiero mi don Quiero mi don Acabe Quiero mi don 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 Acabe Quiero mi don Acabe Quiero mi don Quiero mi don Acabe Quiero mi don Acabe Todo por tu culpa Solo piensas en Titi Yo te hostio Mi dorakame en mi mano Bien Debería haber salido mejor Eh, da igual Si se hace el 4, se hace 5 listo, vamos al 6 De lujo 6 7 Sobrado 7 8 8 Se me ha ido Wow Es odiarme Lo que hace el juego Un momento de burbuja Si se hace Bien, vamos con el 7 El factor suerte es una M Pero bueno La venganza siempre funciona O sea lo que yo opino Y un animal desbloqueado Y un animal desbloqueado Headshot Sembrado 11 11 12 12 12 Seguimos Seguimos Un poco ha faltado para quedarme sin tiempo 10 segundos Por ahora va bien esto Por ahora va bien esto Venga No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta el lentocismo No me gusta el último No me gusta el ritmo En dos Diecisiete ¿Qué es eso, hielo? Y os digo que esto va a joderos mismos. No sé cómo, pero me sale. No sé cómo, hielo. Dieciocho superado. No. No quiero errores. ¡Dame la roja! Despejado. Último de este vídeo, el veinte. Dame la roja. 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 que traeros, como este, o este que estoy trayendo al final, o este incluso. ¿Y dónde estaba el otro? ¡Aquí! Así que nos vemos en unos días para seguir con el cutre lote. ¡Chao!